Una loca amarica, cuasi comunista y revolucionaria, escribió una novela perfecta. Esa loca se llamaba Pedro Lemebel, nació en Chile en 1952 y escribió la novela Tengo Miedo Torero. En este vídeo vamos a analizar la primera página de Tengo Miedo Torero para convenceros de su perfección, de su equilibrio, de lo que significa poner una historia al servicio del lenguaje y viceversa. Porque Tengo Miedo Torero es, sobre todo, una buena historia de amor. Y hoy venimos a hablaros de cómo se construye la primera página de una novela perfecta sobre el amor más bello, más sublime, más trasnochado, más colorido, el amor marica de la loca del frente. ¡Qué bueno! Bienvenidas a Cómete a la Sopa, Kafka. Bueno, antes de empezar con Lemebel y con Tengo Miedo Torero... Pero te había dicho que yo hacía la intro. Vale, antes de seguir con el vídeo, ya podemos contaros todo lo que os anunciamos en el vídeo anterior sobre mi novela. Ya tenemos la cubierta, os la ponemos por aquí. Muy bonita la cubierta. Es muy bestial. ¿Te gusta? Sí, claro, a mí me flipa todo, yo no sé quién soy. Está ilustrada por Daniel García y la editorial que va a publicar la novela es Aristas Martínez. Aristas Martínez, pedazo de editorial, qué bien publica. Y bueno, estará, pues os cuento para que sepáis, el libro va a estar a finales de octubre en librerías y bueno, fecha de presentación todavía no tenemos, así que bueno, os contaremos cuando tengamos por si queréis venir, que a mí me haría mucha ilusión. Para el siguiente vídeo. Plan Z. Yo estaré cagadísima. Ah, claro, sí, se llama Plan Z. Plan Z, pedazo, pedazo de título. Qué bien lo estoy haciendo, ¿eh? Muy bien. Estoy dando toda la información súper bien, dada. Eres muy crack, vamos, te estás vendiendo como si fueras... Sí, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Vale, pues ahora ya seguimos, ¿no? En Tengo Miedo Torero, la historia sucede en el Santiago de Chile de 1986, el año del atentado de Pinochet. Carlos, un muchacho del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que va a participar en la acción contra el dictador, vive una relación sentimental con un marica que lo ayuda en sus planes subversivos. Este es el argumento de Tengo Miedo Torero y que yo creo que nos hemos desvelado demasiadas cosas. ¿Pero a qué nos referimos cuando decimos que Tengo Miedo Torero es una novela perfecta? Pues básicamente a la armonía impecable entre el contenido y la forma, entre la historia que se cuenta y el lenguaje empleado para contar esa historia. Plan Z. Plan Z es cuando uno tiene ya todos los planes y no le salen, pues el último plan Z. ¿Por qué Tengo Miedo Torero cuenta una magnífica historia? Desde las primeras páginas la novela plantea una muy buena trama que se va desarrollando con la transformación de los personajes, el de la loca del frente, que es la leche, el de Carlos, que se va desarrollando también en diálogo con la ambientación. Ese Santiago de Chile de los años 80, tan complicado, y que va manejando en todo momento la tensión dramática, los cruces de tramas. Lo hace esto muy bien. Yo cuando estaba leyendo la novela, sobre todo el final, y llega un momento que yo estaba así diciendo, Dios mío, Dios mío, que se va a ir todo al traste, sufrí muchísimo. Sí, muy buena. Y eso es que, desde el punto de vista de la trama, funciona muy bien la novela. También. Como lo haga siempre así. Pero Tengo Miedo Torero no es solo una buena historia, es también un lenguaje que armoniza de manera perfecta con la historia. Toda la novela es un despliegue fantástico de puro lenguaje, y un ejemplo de ese despliegue lo tenemos en La loca del frente. En la protagonista. ¿Cómo construye Lemebel la pluma, la fantasía, el romanticismo trasnochado y colorido de La loca del frente? A través del lenguaje. Por ejemplo, os leemos este fragmento. Ay, cómo lo amaba. Cómo era capaz de provocarle ese escalofrío de amor, esa gota de escarcha corriendo por su espalda. Cómo era capaz de dejarla así, toda tembleque y lluviosa, empapada como una sábana en la tormenta. Qué bueno el lenguaje. Y cómo juega con esa cosa cepillina, de lo húmedo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bueno el juego ahí. La manera en la que La loca del frente sublima el amor es la manera en la que Lemebel sublime el lenguaje para contar a La loca del frente. Ella es tan bella como las palabras que Lemebel encuentra para construirla. Es que esto es muy bueno. Por eso tiene tanto impacto cuando Lemebel en algún momento de la novela nos muestra que La loca del frente usa dentadura o apenas tiene pelo en la cabeza. Porque sobre todo nuestra loca del frente está hecha de lenguaje. Y por eso nuestra loca del frente no tiene nada que ver con esa imagen que hemos encontrado de esa serie o peli que van a hacer en Netflix sobre Tengo miedo torero, que uno ve y dice que no es ella. Qué personaje es este, ¿no? Sí, exacto. Es que... Guau, es bestial. Es bestial lo que hace Lemebel de verdad con el lenguaje en esta novela. Estamos petados. Estamos picadísimos. Estamos picadísimos de cosas. Es que esto que Emilia sea autora... A través del lenguaje y de esa belleza, Lemebel sublima a lo marica y lo pone en valor, lo defiende, lo pone en el centro. Al leerlo, da la sensación de que no hay amor más puro, más elevado, más perfecto que el amor marica. ¿Cómo vamos a referir a La loca del frente como ella, como él, como ella? Yo como ella. ¿Y yo? No sé, como tú quieras. Es que la propia novela a veces habla de ella en femenino, a veces habla de él en negativo, iba a decir, en total, en masculino. Cuando ella misma se dice, se dice femenino. Sí, ¿no? Y La loca del frente. Claro. No es solo que Tengo miedo torero sea una novela perfecta desde el punto de vista de la armonía entre el lenguaje y la historia, sino que acabamos de decirlo, Lemebel dignifica lo marica, lo travesti, las luchas LGTBI. Sí, muestra la marginalidad de ser homosexual sobre la marginalidad de ser pobre en la dictadura militar de Pinochet. Dignifica una forma de lucha militante diferente de los palos, de las bombas, tan machotas, y une la disidencia sexual con esa otra disidencia revolucionaria. Y, de paso, evidencia, bueno, pues un posicionamiento que tuvieron determinados autores en la dictadura de Pinochet, los que le hicieron la pelota al dictador y los que sufrieron las consecuencias haciéndole frente. El último vídeo que hicimos fue sobre caballos de Troya. Los dejamos por ahí. Tengo miedo torero es un caballo de Troya perfecto. Es verdad. Perfecto. Es verdad. Es una pedazo de novela de amor y es un pedazo de caballo de Troya. Sí. Vamos a ver ahora cómo todo esto que estamos diciendo está en Tengo miedo torero desde la primera página. Pedro Lemebel elige comenzar su novela con esta frase. Como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Esta frase está inacabada. Sintácticamente es incorrecta. Falta el otro elemento de la comparación. ¿Qué es como descorrer una gasa sobre el pasado? Fijaos, estamos entrando en la novela y lo primero que leemos es como descorrer. Y como siempre, lo que hacemos como lectores es rellenar la frase. Sin darnos cuenta, leemos. Entrar aquí, leer esta novela, es como descorrer una gasa sobre el pasado. Este es el primer efecto que despliega Lemebel. Y también esa cosa un poco como de entrar en media res, como vengo de una conversación. Esa cosa de entrar y decir, a ver qué está diciendo este, entro en una conversación a media. Es muy bonito también. Es cierto. Sí, el efecto que consiguen es eso de comienza la novela, comienza el espectáculo, descorramos entonces una gasa sobre el pasado para llegar a la historia. Yo creo que es un efecto, a mí me parece muy divertido y muy bueno, o sea, muy contundente. Y no es todo lo que hace Pedro Lemebel en esa primera frase, ¿no? Fijaos en la palabra gasa. Básicamente, gasa tiene dos acepciones. La primera, el tejido que utilizan en medicina para curar una herida. La segunda, tela de seda o hilo muy clara y muy fina. Un tul. Un tul. En esas primeras palabras ya ha colocado Lemebel los dos elementos que va a manejar y entretejer durante toda la novela. Por un lado, la violencia, las heridas, la represión de la dictadura de Pinochet, es decir, la primera de las acepciones, la gasa como tejido para las heridas. Por otro, lo sublime, el amor, la sublimación de lo marica, es decir, la segunda acepción de gasa, esa tela de seda o hilo muy clara y muy fina. Un tul. Un tul. Como decíamos al principio, desde la primera frase, Lemebel trabaja con el lenguaje para contarnos una historia. Pero ya llevamos un rato hablando y solo hemos analizado siete palabras. Me tengo miedo, torero. Tenemos el peligro de que nos salga otro vídeo de esos de los largos. Continuemos con esa primera frase. Lemebel engancha gasa con cortina y nos lleva a la casa y al tiempo en el que sucederá la historia. Aquella casa, la primavera del 86. Es decir, en la primera frase, no solo hace piruetas con el lenguaje, sino que nos introduce un elemento fundamental de la historia. Un elemento fundamental de la trama. Aquella casa, la primavera del 86. Lo sitúa en el espacio, en el tiempo. Eso es. Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago comprimido por el patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón. Por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Y buenas. Buah, es que este es bestial, eh. ¿Sabes a qué me recuerda? Al comienzo de... que leímos de... de Javier Marías. Ah. Era ahí como tan así, tan alambicado y tan florido. Tan como... O vais a enterar de lo que escribo yo. No sé por qué me recuerda eso. Es verdad. Esas dos frases que siguen son una descripción del Santiago violento que sufre y se revela. Pero es que es una descripción bestial, ¿no? Muchas cosas que se podrían decir, pero queremos llamaros la atención, por ejemplo, sobre la palabra comprimido. Un Santiago comprimido por el patrullaje, ¿no? ¿Cómo habría cambiado esa frase si no hubiera puesto ahí le me ven la palabra comprimido? Es que... es pelear cada palabra. Está bien, ¿no? Estamos muy naturales. Sí. Así es. Vamos a hacer todos los vídeos así de cansados. Total. Vamos, si queréis, con lo que sigue. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón. Por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa. Las luces de un camión blindado. El párate ahí. Mierda. Los disparos y las carreras de terror. Como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Qué bien suena. Buah, es que sí que está aquí. Como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Buenísimo. Desde el punto de vista estrictamente sintáctico, son frases un poco enrevesadas. Si os fijáis en la primera, un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón por la cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico, ¿no? Pero, ¿qué es esa cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico? ¿Por qué déjale mebel esa parte de la frase ahí, como descolgada? ¿Qué consigue con esa falta de coherencia sintáctica? Consigue, creemos, desconcierto, caos, desorden. Que un desorden que también hace con el lenguaje. Un desorden que en este caso está en el lector, ¿no? Exacto. ¿Qué me está contando ahora, no? Esa parte de la frase queda suelta ahí. Y es muy bonito porque queda suelta como la propia cadena que describe. Como los cables, como el chispazo eléctrico que provocan los relámpagos del apagón. Si estuviéramos aburridos un día de lluvia y ordenáramos la frase causalmente, tendríamos que la cadena suelta al aire y los cables provocaron el chispazo eléctrico que provocó los relámpagos del apagón que provocaron la oscuridad completa con la que se inicia la frase siguiente. Pero, Le Mebel, obviamente, no quiere contarnos la estructura causal de esa serie de eventos, ¿no? Quiere transmitirnos ese desorden, ese caos, esos chispazos. Como decíamos al principio, esto es otro ejemplo de que Le Mebel construye historia con el lenguaje. Estoy hablando hoy un montón, pero luego va a hablar Víctor un montón y todo estará bien. Vamos con esa cuarta frase que comienza con entonces la oscuridad completa. De esta frase queremos comentar dos cosas. La primera de esas cosas es el juego de campos semánticos, que es muy similar al juego que encontrábamos en la primera frase con la palabra gasa. Nos están quedando muy pocas coñas aquí. No pasa nada, luego hacemos coñas. Le Mebel trabaja dos campos semánticos contrapuestos. Por un lado, el de la violencia policial y la represión, que os hemos señalado en verde, en esa imagen que esperamos que ahora se vea en pantalla, porque nosotros no la vemos. Por otro, el campo semántico que se relaciona con la sublimación de lo marica, que os hemos señalado en rosa. Ese juego de campos semánticos ocurre durante todo el primer párrafo. Pero en esta frase, la cuarta, están conectados de manera bellísima, con ese cierre que ya hemos leído, ¿no? Las carreras de terror como castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Creo que va muy lento esto, ¿eh? No, no, va muy bien, va muy bien. Estás yendo despacito porque es difícil, joder. No es casual que esta contraposición de campos semánticos aparezca en la primera frase y en el primer párrafo. Ese contraste es el centro de la novela, es la unión de las dos tramas. El amor marica tan bellamente sublimado y la violencia policial que atraviesa el país y el atentado. Claro, y Lemebel lo plantea desde el inicio, ¿no? Esa, con el lenguaje, ¿no? Eso es. Lo que estamos diciendo todo el rato. Lemebel conecta el lenguaje, en este caso la contraposición de campos semánticos, con la historia que cuenta la novela. Pues que ahí seguimos, ¿eh? ¿Quieres hacerlo tú? No, dale tú. La segunda de las cosas que queremos comentar de esta cuarta frase es el nexo entonces. Si os fijáis, y creemos que esto es bastante sutil, ese nexo entonces separa la parte más descriptiva del párrafo de la parte más narrativa. Es como si con ese entonces, Lemebel introdujera un tiempo que avanza, un tiempo más narrativo, en el que suceden cosas. Ya no es la descripción casi estática de Santiago de Chile, sino que es lo que sucede en Santiago de Chile. No sé si sería cuasi estática. Escuchad la precipitación que sigue a ese entonces. La oscuridad completa, las luces de un camión blindado, el paratea y mierda, los disparos y las carreras de terror. Es como que Lemebel nos mete en esa carrera del terror. Nos mete en esa precipitación, ese no sé lo que sucede, no sé lo que está pasando, paratea y mierda. Es que lo hace con el lenguaje. Con esos cambios a la voz interna. Eso es. Y fijaos ya por friquear, que no vamos a entrar en esto, pero es una frase sin verbos. No sé, excepto por el paratea y mierda, es una frase sin verbos. Bueno, esa parte que hemos leído. Qué difícil. Es de las cosas más difíciles que hay cuando uno escribe, ¿no? Cómo hacer los nexos entre frases y que queden bien. Ese entonces, que normalmente es que pongo aquí para enganchar una frase con la otra y que esto funcione. Y el tío lo hace para, pues eso, para cambiarlo de lo estático a lo dinámico, para enganchar. Sí, sí, sí. Es como muy jugón. Muy bueno. Ahora voy yo, ya te he descansado. Ya está. Una tumboncita. Y a mirarte lo bien que lo haces. Víctor, el mejor. Sigo yo porque en Milena la tenemos ya totalmente agotada. Comienza el segundo párrafo con otro entonces que hace de puente entre los dos párrafos. Continúa con esos adjetivos certeros que dan vuelo al texto. Entonces la casita flacuchenta era la esquina de tres pisos con una sola escalera vertebral que conducía al altillo. Escalera vertebral. ¿Eso qué es? ¿Una metáfora o qué es? No sé qué es, pero es muy bueno lo de vertebral. Le Bebel ha descrito en el primer párrafo el Santiago de los 80. Ya lo ha contado Emilia. Y ahora continúa la presentación, el despliegue de ese escenario, haciendo una especie de zoom en esa casita flacuchenta donde sucederá buena parte de la novela. Y no se queda ahí. En un juego bonito de cambio de punto de vista, el narrador sube esa escalera vertebral hasta el altillo y desde ahí arriba completa el círculo con la descripción de nuevo del cielo de Santiago y su humo y su pólvora. Hace ese juego de Santiago, la casita y vuelta a Santiago. Circular y tan bonito. Pero estamos todavía, recordadlo, en la primera página y Le Bebel necesita seguir desplegando los elementos más importantes de esta novela que hemos decidido perfecta. ¿Decidido? Sí. Sí. Para eso somos cometeras opacas. ¡Qué coño! Ya ha mostrado el escenario, ahora toca presentarnos a la protagonista. ¿Y cómo lo hace? Aprovecha la descripción somera de ese altillo de la casa para con una frase casi mágica traernos por las manos a la dueña de esa casa, a la protagonista de nuestra historia. Era un palomar, apenas una barandilla para tender sábanas, manteles y calzoncillos que enarbolaban las manos marimbas de la loca del frente. Marimbas. ¿Sabes lo que es marimbas? Un instrumento. Es como... Qué bonito. Un personaje, la loca del frente, que ya en la primera frase y otra vez a través del lenguaje no se deja atrapar en las categorías de lo masculino y de lo femenino. Dice la loca, dice los calzoncillos. Un personaje que queda asociado ya en la siguiente frase a la alegría y a la vez el miedo del campo semántico que comentaba antes Emilia con el tema de la gasa. En sus mañanas de ventanas abiertas, positivo, alegría, cupeliteaba, el tengo miedo torero, tengo miedo que en la tarde tu risa flote. El miedo, la risa, de nuevo y la gasa con las dos acepciones. El resto del segundo párrafo, no os lo vamos a leer, sirve para mostrarnos un poco más a la protagonista y el lugar en el que vive. Es bello como Le Mebel retrata a la loca del frente a través de los ojos de sus vecinas, de la gente de su barrio. Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción. Un mariposuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina. Qué bello, es que... Sí, es una pasada. Es que me flipa muchísimo Le Mebel. La loca del frente, la protagonista, acompañada por el campo semántico de la ruina, esa ruinosa descripción, ese escombro terremoteado. La loca del frente, que no es hombre ni es mujer, fijaros que dice la misma frase vecino y dice novia. La novia del frente, expuesta desde el principio a las miradas y el juicio de los demás, a la burla y al escarneo, al chisme. La loca del frente, que no tiene nombre, la loca del frente, sino solo un apodo despectivo que le han puesto los demás. Buah, es que se me pone una piel de gallina. La loca del frente, que a pesar de todo, se agarra a la alegría, a los versos anticuados del lucho gatica y su bésame mucho. Solo nos quedará leer la primera frase del tercer párrafo para intuir por dónde va a desarrollarse esta magnífica historia de amor. Fijaos cómo empieza. Solamente le falta el novio. Cuchicheaban las viejas en la vereda del frente. ¿Esto lo digo yo también? O dale tú. Lo que tú quieras. Dale tú, que lleva mucho, mucho rato. ¿No tenéis ganas de seguir leyendo? Porque vamos, ¿no queréis que le vaya todo bien a la loca del frente? Sí. Claramente. Claramente. Estás como un poco de ese lado, ¿no? Estás echando ahí para un lado, sí. Nosotros sí. Y nos parece una novela perfecta. Porque vamos a encontrar en esas apenas 200 páginas de la edición de la Editorial Las Afueras una estupenda historia de amor que transforma a sus personajes de cabo a rago. Esta serie de porques va enganchado con que es una novela perfecta. Sí. Creemos que es una novela perfecta porque esa historia de amor está narrada, ya lo veréis, con un lenguaje bello y necesario. Creemos que es una novela perfecta porque es una novela comprometida que echa cuentas con la dictadura chilena y aborda uno de los episodios que pudieron cambiar la historia de Chile, el atentado contra Pinochet, el 7 de septiembre de 1986. Creemos que es una novela perfecta y quizá esto sea lo más central para creerlo así. Tengo miedo torero consigue el equilibrio entre el fondo y la forma. Consigue que ese lenguaje bello y necesario no solo no impida una buena historia, sino que la pone a su servicio para desplegar unas estupendas tramas bien tejidas con elementos de tensión que ponen el corazón en un puño. Esto lo ha escrito Víctor, ¿vale? Pero porque me he dejado llevar por la novela. Y uno es verdad que en muchos momentos dice muy mal vamos por aquí. Vamos, esto va a acabar fatal, todos muertos. No vamos a decir más. No. Vale. Estamos seguros de que este equilibrio entre lenguaje y contenido hace que podamos disfrutar esta historia como si buscáramos simplemente una buena historia de amor, apasionante, sin más. Y que la podemos disfrutar también si buscamos uno de los estilos más certeros de la literatura chilena de los últimos tiempos. ¿Cómo me ha quedado, eh? Sí. Es que entre el corazón en un puño. Bueno, que si no habéis leído Tengo miedo torero, corred. Que disfrutéis mucho la novela que a nosotros nos ha encantado. No sé si queda claro. No estamos de coñas hoy. No, estamos muy serios. Claro, es que somos autores. Somos autores. Somos autores. Bueno, ya. Emilia es autora. Pero si tú también tienes libros públicos. Pero hace mucho, ya no nos acordamos de eso.